Aprovechando el marco de esta hermosa plaza de San Martín que tenemos, estamos presentando a las reinas que van a estar mañana en la noche en Brug, participando en lo que es esta elección de reina departamental de los estudiantes secundarios. La reina ganadora va a ir a concursar a la elección provincial de la reina de los estudiantes. Tenemos más de 30 escuelas y todavía hoy día quedan un par de escuelas más por pasarnos los datos, así que vamos a tener alrededor de 35 reinas y reyes en el escenario mañana. A partir de las 10 de la noche en el boliche de Deán Funes y Sarmiento vamos a estar junto a ellas. Cabe destacar que esto es para mayores de 15 años y para lo que son todas escuelas secundarias, así que vamos a tener un marco, no va a haber consumo de alcohol, solamente lo que es gaseosas y todo para menores. Para lo que es el público en general tiene un costo de entre 60 y 90 pesos para mujeres y para hombres. El jurado está elegido entre funcionarios y diferentes profesores y directores de las escuelas. San Rafael ya tiene registro lo que es esta elección provincial, hace dos años atrás tuvimos una reina, y bueno, esperamos este año también poder estar ahí, por lo menos peleando por los primeros lugares. Estoy muy emocionada, disfruto cada momento, ya falta poquito para entregar la corona, así que les deseo suerte a las candidatas. La experiencia fue muy linda, la verdad que me recibieron realmente como una reina, me trataron re bien y la verdad que hice muchas amistades. Feliz, feliz porque, feliz por mí, porque cumplí mis sueños y realmente me apoya mucho. Y la verdad que, no sé, disfrutar y que sea una buena experiencia y poder representar bien a la escuela. Bien, con mucha emoción, muchas ganas y nada, disfrutando. Me voy a poner un vestido rojo, largo, con unos zapatos, todo prestado. Y no, nada, es bien sencillo dentro de todo. Y yo, para salir, no sé, un jean, una remera y una camisa seguro, porque creo que va a haber formal e informal. Entonces creo que hay que llevarse por una parte un saco, una camisa, algo así, y después informal. O pasarla bien y representar bien a la escuela, como dice ella.